Un buen amor, por eso eres, mi desorado a los muchachos Soy un buen amor, por eso eres, mi desorado a los muchachos Para mí, no te quedas solo de odio Todavía no sé, mi desorado a los muchachos Y no te quedas solo de odio Todavía no se quedas solo de odio Lo que impotre es que me hagas, y de la luz para siempre. Lo que impotre es que me hagas, y de la luz para siempre. Lo que impotre es que me hagas, y de la luz para siempre. Lo que impotre es que me hagas, y de la luz para siempre. Lo que impotre es que me hagas, y de la luz para siempre. ¡Gracias!